En lo personal, yo siento que me desarrolló mucho una capacidad de liderazgo dentro del colegio. Comencé a superarme, a desarrollar muchas habilidades que quizás desconocía. No hay un estudiante que haya pasado por ahí y que no diga que lo ha marcado para la vida. Esa idea de pensar en grupo, de saber trabajar en conjunto, de ser un equipo, de llevarnos adelante ha sido algo grande, ha sido genial. El mundo está hecho para aquellos que deciden tomarlo, para aquellos que deciden luchar por él y por las cosas que desean. Nos gustaba tanto estar ahí que nos quedábamos hasta las seis y media de la tarde porque veíamos que el sol se ponía. Llevábamos la guitarra, nos poníamos a tocar en las canchas, hacíamos grupos de estudio, entre nosotros mismos nos apadrinábamos. Yo me considero hijo y fruto de esta fundación, que como yo somos muchos los que estamos agradecidos. Que por favor no se detengan, que continúen. A los que nunca han aportado, decirles cada centavo vale. Que si tienen ustedes algún día la oportunidad de venir y conocer y saber el contexto en el que se desenvuelve nuestra iglesia, la adolescencia, se darían cuenta que esta fundación es agua en el desierto. Que ojalá sigan adelante y ojalá en un futuro pueda yo también formar parte de este proceso tan grande y tan bonito. Muchísimas gracias. Gracias.